¡Bienvenido a la gira de tu cuarto de siglo! ¡Porque la historia se sigue escribiendo! ¡Bienvenido a la gira de tu cuarto de siglo! ¡Bienvenido a la gira de tu cuarto de siglo! ¡Bienvenido a la gira de tu cuarto de siglo! ¡Bienvenido a la gira de tu cuarto de siglo! ¡Bienvenido a la gira de tu cuarto de siglo! ¡Bienvenido a la gira de tu cuarto de siglo! ¡Bienvenido a la gira de tu cuarto de siglo! ¡Bienvenido a la gira de tu cuarto de siglo! ¡Bienvenido a la gira de tu cuarto de siglo! No pinta mentirosa, la roja del amor, que vuelve en mi corazón. No pinta mentirosa, la roja del amor, que vuelve en mi corazón. No pinta mentirosa, la roja del amor, que vuelve en mi corazón. No pinta mentirosa, la roja del amor, que vuelve en mi corazón. No pinta mentirosa, la roja del amor, que vuelve en mi corazón. No pinta mentirosa, la roja del amor, que vuelve en mi corazón. No pinta mentirosa, la roja del amor, que vuelve en mi corazón. No pinta mentirosa, la roja del amor, que vuelve en mi corazón. No pinta mentirosa, la roja del amor, que vuelve en mi corazón. No pinta mentirosa, la roja del amor, que vuelve en mi corazón. No pinta mentirosa, la roja del amor, que vuelve en mi corazón. No pinta mentirosa, la roja del amor, que vuelve en mi corazón. No pinta mentirosa, la roja del amor, que vuelve en mi corazón. No pinta mentirosa, la roja del amor, que vuelve en mi corazón. No pinta mentirosa, la roja del amor, que vuelve en mi corazón. No pinta mentirosa, la roja del amor. No pinta mentirosa, la roja del amor, que vuelve en mi corazón. Si un día me dejan se apaga, no sé lo que le digo, será A mí me amos un día, por nada más, no te voy a explicar Y eso te lo siento, que nacerse a mí Será, será el amor, que con ti me la bendecó Cuando llegues que no te quistes, me llega a todo costumbre Será, será el amor, que con ti me la bendecó Cuando llegues que no te quistes, me llega a todo costumbre ¡Viva, viva, 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 viva! Será, será el amor, que con ti me la bendecó Cuando llegas el amor, que por mí me la beso yo, cuando llegas el dulce, te llevas todo el amor. Cuando llegas el dulce, te llevas todo el amor. Cuando llegas el dulce, te llevas todo el amor. Cuando llegas el dulce, te llevas todo el amor. Cuando llegas el dulce, te llevas todo el amor. Cuando llegas el dulce, te llevas todo el amor. Y el cielo sabe el cuerpo desde mí Y te llena el cuento de mi corazón Y te regalas un grito por ti Y te llena el cuento de mi Y te llena el cuento de mi corazón 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pasamos en donde el corazón es mi vida cuéntale que tu más piernas que piensas de mí cuéntale que tú sabes que es mi amor y adónde va a llegar a su lado es el recuerdo de la ciudad cuéntale que tú no me vas a olvidar cuéntale que tú cuéntale que tú no me vas a olvidar cuéntale que tú cuéntale, cuéntale cuéntale ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 y 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 Música y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Buma! ¡Ajá! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te estoy hablando Yo, madre, yo ¡Gracias! 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 ¡Señores también! Estamos ahí completamente litiativo en las redes sociales de aquí de Coñoatepey, ¿cierto o no? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Levanten la mano! ¡Es un aguyo! ¡Vamos a ver si se puede! Nada más si se puede señores Vamos a ver qué tal nos sale Una hora empezamos desde allá terminamos a acá ¿Se puede o no? ¿Se puede decir o no? Ok... A la vez levantando las manos ahora sigen desde allá desde un lado derecho, ok? A la una, a la dos y a las nueve. Eso sí, la vida que me gusta. La señora me hace que me estaba sumiendo. Señora, primero los niños, luego los niños. Oye, ¿qué vamos viendo? Eso, eso es el tema que nos vamos a presentar. Me está pidiendo. Dice. Y él sigue aquí. Y él sigue aquí. Y él sigue aquí. Y él sigue aquí. Porque me trae en su sitio Y tú Mujeres con el amor Mujeres con el dolor Mujeres con la mente de la vida Y tú Te da la historia Te da la historia Porque te quedas Y tú Te da la historia Y tú Te da la historia Y tú Te da la historia Mujeres con el amor Porque te quedas Y tú Te da la historia 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 Te da la historia Te da la historia Mujeres con el amor Y tú Te da la historia ¡Oye! ¡Gracias! 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 ¡Más o menos! ¡No se la crean! ¡Ahí se vio, señores! ¡Vámonos con esto! Se llama... ¡Convertibal! ¡Saludos a Manolo Cerón! También por supuesto ¡A que gana me cumbia con ritmo y sabor! ¡Oye! ¡Vamos a bailar! ¡Como lo que llegó la cumbia! ¡Eh, eh, ah! ¡Sarato! ¡Hurra! ¡Gumbia! ¡Qué guay! 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 ¡Bien! ¡Cuando! ¡Bien! ¡Oa tu mía! ¡Yaguarú! Que suene la toña Y que suene el timal Pa' que suene la toña Y que suene el timal Pa' que suene la toña Y que suene el timal Pa' que suene la toña Y que suene el timal ¡Con más! ¡Bien! ¡Oa tu mía! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Ustedes, que se haya bonito, más fuerte. Qué romántico. Qué romántico. Qué romántico. Qué romántico. Qué romántico. Muchísimas gracias. También nuestra amiga, amiguita que estuvo aquí en el Guiro Miranda. Muchas gracias. Fuerte un aplauso para ellos, a ver que se escuche bonito. Y para él y también que estuvo aquí bailando, hombre. Mira. Para el bueno mirada, dice. Ahí está. Vamos a otro día. Y esta es en la voz. Vamos a otro día. 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 Y la tía donde tú vayas, no te lleves jamás Pero tu sonrisa, todo me daba Ya llevo dentro de mi ser opresionada Pero tu sonrisa, tu sonrisa, nunca será, nunca será Porque te he acabado la noche, en la tía donde te irá Llenando brindillas de luz, en toda la oscuridad Porque te he pagado y te he dejado, en la tía donde te irá Y en toda la oscuridad, en toda la oscuridad Un sol de batelita, en toda la oscuridad Y allá donde te irá 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 Como pase Vamos a acompañar a Fernando Ustedes ya saben este tema Que lo escucho bonito, dice ¡Fuerte! 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 ¡Así es el distrito! ¡Compañe! ¡Fuerte! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Estabas viviendo por ahí, en el lado! ¡Ahí está! ¡Para aquí! ¡Pero váyanlo! ¡Disfrútalo! ¿Ok? ¡Para vos! ¡Háganle! ¡Háganle! ¡Cantando alquiler! ¡Es amor! ¡Cantando alquiler! ¡Háganle! ¡Que sabor! ¡Háganle! ¡Pónence! ¡Fuerte! ¡Para acá! ¡Wadá! ¡Fuerte! ¡Ipa! ¡Jay! ¡Jeay! ¡Jay! ¡Jay! Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!